A continuación vamos a hablar de las tremendas declaraciones de Xavi Hernández tras la derrota contra el Cádiz. Otro de los que habló fue Eric García, veremos un gran dato de Sergio Busquets. Y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las declaraciones de Xavi Hernández después de la derrota ante el Cádiz. El FC Barcelona volvió a naufragar en el Camp Nou, pero esta vez en la Liga. Después de que el Real Madrid sacara los tres puntos del Sánchez Pijuan sobre la bocina, los de Xavi dejaron escapar tres puntos ante el Cádiz. Tras el partido, Eric García destacó la poca eficacia que han demostrado sobre el terreno de juego. Un discurso que calcó su entrenador Xavi Hernández tras el pitido final. El estratega hizo hincapié en el objetivo de clasificarse para la Champions. Hemos tenido muchísimas oportunidades para ganar el partido, pero no hemos sido nada efectivos. Seguimos con el objetivo de clasificarnos para la Champions, hay que levantarse. No queda otra, explicó en Movistar Plus. Después continuó con la falta de puntería en el ataque. Hemos hecho un partido para ganarlo, pero hay que seguir. No hemos materializado las ocasiones que hemos generado. Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien. Tenemos que ser más competitivos, dijo a modo de autocrítica. Además dejó claro que el objetivo de la Liga es prácticamente imposible. Estamos enfadados, perdemos una oportunidad muy buena de diferenciarnos de los equipos de Champions y prácticamente decimos adiós a la Liga. Soy el máximo responsable. No jugamos la clasificación de la Champions y tendríamos que haber demostrado más ilusión. Hay que mejorar entre todos y mirarnos a la cara. Hay que tener más deseo. No vale perder contra el Cadiz. En casa hay que demostrar más ganas y más carácter, siguió criticando. Luego concluyó mirando hacia el futuro. Llevábamos buenos partidos, pero en los dos o tres últimos no hemos sido nosotros. Tenemos que tener más personalidad y hay que mejorar. Quedan siete finales. Tenemos que ser autocríticos. Son errores nuestros. Por tanto, esto es lo que ha dicho Xavi Hernández. Y es que el equipo del de Tarraza está en plena crisis de resultados. El palo de la eliminación de la Europa League ante el Eintracht dejó secuelas muy importantes, de las cuales la Xavineta aún no logra reponerse. El técnico de Garense salió con un once mixto ante el conjunto amarillo debido a las ausencias de Pedri y Gerard Piqué por lesión y Ronald Araujo por acumulación de tarjetas. Fue así como Clement Lenglet fue titular junto a Eric García en una saga en la que reapareció Serginio Dez en el lateral derecho. En la medular Xavi optó por Gavi en el lugar de Pedri y en ataque sorprendió la presencia de Memphis Depay como delantero centro en lugar de Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo, el Barça completó una primera parte muy discreta en la que solo Guzmán Dembélé generó peligro en el arco defendido por Jeremías Ledesma, gran figura del partido. El argentino completó un total de seis atajadas, la mayoría de ellas en la segunda parte. El míster de Terraza apostó en el tramo final del partido por todo su arsenal ofensivo, dando ingreso a Aubameyang, Adama Traoré y Lyuk de Jong, pero el equipo siguió sin ideas y terminó tirando centros buscando un nuevo milagro con Lyuk. De esta manera, el 0-1 ante el Cádiz representa el cuarto partido flojo de la Xavineta en fila, ya que los culés tampoco habían mostrado una buena imagen en la ida ante el Eintracht en Alemania 1-1, ni en el triunfo in extremis ante el Levante 2-3, ni hablar de la derrota el jueves ante los alemanes, en donde el resultado final fue engañoso, derrota 2-3 con dos tantos conseguidos en el descuento. Al Barça le ha faltado profundidad para crear peligro en el área rival y con la baja de Pedri, la escasez de idea parece acentuarse. Lo peor para el Barça es que el calendario no da respiro. Los blaugranas deben pasar la página de inmediato y preparar desde el martes la visita a Anueta el jueves ante una real sociedad que siempre complica a los culés en su casa. Para completar una semana a todo gas, los de Xavi deben recibir al rayo el domingo en un partido aplazado de jornada 21, con el equipo jugándose su puesto en la próxima Champions League. Una seguidilla de tropiezos puede ser letal a falta de solo seis jornadas para el final de la liga. De momento los culés son segundos con 60 puntos, los mismos que el Sevilla y el Atlético pero con un partido menos. El Betis es quinto con 57 y la Real Sociedad sexta con 56 unidades cerrando la lucha por la zona Champions. Si la chavineta pretende evitar el naufragio total, es imperativo recuperar el buen juego que mostró el equipo entre enero y marzo. Cuando llegó a encadenar 15 partidos invitos, el futuro del club está en los siete partidos que le restan a los culés. Vamos a hablar ahora de una noticia positiva que dejó la derrota de ayer del Barcelona. Estamos hablando del dato de Sergio Busquets. La temporada de Sergio Busquets ha ido de menos a más. El mediocampista comenzó la campaña siendo muy cuestionado por propios y extraños, ocupando el centro de las críticas junto a las otras vacas sagradas del FC Barcelona. Sin embargo, desde la llegada de Xavi, el veterano azulgrana ha pasado a ocupar el lugar de imprescindible y es uno de los pilares del proyecto del entrenador de terraza. Ahora Busquets le añadió una marca más a su historia como culé. Y es que en el partido contra el Cádiz, el centrocampista agrandó aún más su leyenda en la entidad catalana al llegar a 674 encuentros disputados vistiendo la camiseta blaugrana. De esta manera, el de Badía se convierte en el tercer jugador con más presencias en la historia de la entidad catalana, reafirmando aún más su nombre entre los jugadores más relevantes en Camp Balsa. El campeón del mundo con la selección española comparte el récord junto a Andrés Iniesta, precisamente junto al de Fuente Alvilla y su actual entrenador, Busquets formó uno de los mediocampos más importantes en la historia del fútbol. El Tredente fue protagonista de los sextetes ganados por el Barça y fueron los principales socios de Leo Messi en la mejor época de los barcelonistas de los últimos años. Busquets ha disputado 14 temporadas como azulgrana. El futbolista que llegó a la ciudad con Dal en 2005 nunca ha vestido otra camiseta que no sea la del Barça. El canterano debutó el 13 de septiembre de 2008 frente al Racing de Santander y desde ese momento se ha convertido en una de las piezas claves de la entidad catalana donde ha defendido su escudo durante 17 años y apunta a seguir por algún tiempo más. Únicamente Leo Messi y Xaver Nández han disputado más choques como blaugranas. El argentino tiene 778 encuentros en su espalda, mientras que el actual técnico culé quedó en 767. Además, el centrocampista posee la friolera cantidad de 30 títulos en sus vitrinas en las que descansan 8 ligas, 3 Champions y 7 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubs. Números extraordinarios para un futbolista que ya es leyenda del club. Y ya para acabar, vamos a ver qué es lo que dijo Eric García. Parece que el Barcelona no ha levantado cabeza desde la de Bacle ante el Eintracht de Frankfurt. Los de Xavi Hernández perdieron en casa ante un Cádiz que se juega la salvación y dejó la liga muy allanada al Real Madrid, que venció este domingo en el campo del Sevilla heroicamente. Los azulgranas se toparon con un gran Ledesma y Lucas Pérez aprovechó la fragilidad defensiva para rematar por tercera vez y batir a Ter Stegen. Tras el pitido final, Eric García se mostró contrariado por el resultado. Hemos empezado bien, pero después nos ha entrado el ansia de gol y hemos perdido el control. Nos vamos mal. Ellos han tenido un par o tres ocasiones, pero nosotros hemos tenido bastante más, replicó en los micrófonos de Movistar Plus. Además, quiso dejar claro que están centrados en hacer su temporada y que no miran a otros equipos. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Lo que hagan los rivales no depende de nosotros. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!